Buenas tardes, damas y caballeros. Mi nombre es Ricardo Pérez, tengo 55 años, soy actor y tengo una empresa de publicidad. Pero lo que me trae aquí es para que pueda explicar a ustedes lo que es o lo que son los beneficios de un colchón que me acabo de comprar. Hace más o menos 15 años cuando conocí esta empresa magnética que se llamaba Niken en Europa. Es una empresa japonesa. Llevó su tecnología para Brasil, para Kengopat y otras empresas entonces de colchones compraron esta manera de poder dormir con más tranquilidad y con terapias dentro de un colchón. Bueno, me gustaría enseñarles lo que es el colchón. Me gusta tanto este colchón que ya estoy pensando en ser representante de él. ¿Y por qué? Porque me trae muchos beneficios, principalmente porque cuando me duermo, me duermo. Ven un poquitín conmigo para que los enseñe lo que es el colchón. Lo que ocurre es que yo podría hacer este vídeo antes, pero mientras yo tenía este colchón no quería decir a nadie porque yo tendría que probarlo primero. Por favor. Mira, aquí tengo el colchón donde tengo mis almohadas que son tres, que tienen el mismo tipo de material que se lleva el colchón. Tienes en las almohadas. Eso hace con que duermas pero con una tranquilidad y sin dolor en el cuello. No te despiertas con dolores en la espalda. Yo todas las noches pongo como quince minutos más o menos. Lo que estás escuchando aquí es la vibración del masaje del colchón. Y pongo también la cromoterapia. Fijaros que yo con menos de quince minutos ya estoy dormido en un sueño muy profundo. El por qué estoy diciendo eso a todos ustedes es porque sé que muchas veces nosotros tenemos la cosa de decir ¿será que es bueno o no es bueno? Os dejo aquí. Podré pasar mi dirección caso queráis venir aquí para comprobar que si tengo el colchón o no. Yo antes de más nada diría a ustedes que tienes alguna duda para que el representante del colchón os lleve hasta el sitio donde puedas probar por lo menos quince minutos este colchón. Seguro de que estarás comprando la mejor cosa de tu vida. Yo te lo digo en serio. Me vendo mi coche pero mi colchón no lo vendo. Hoy tengo un problema. Cuando me salgo de viaje una de las almohadas me la llevo conmigo. Pero ¿y el colchón? Porque cuando llego el gusto que tengo en acostarme en este colchón es que no hacéis idea lo que es esto. Entonces te dejo aquí mi testigo de que si tenéis la intención de tener una vida más saludable y sin dolores, llévate uno. Seguro.